El fiscal Bale Ruiz junto con el doctor Contreras, que es el juez federal, decidieron de forma intempestiva y extraña citar a todos los clientes que represento a los fines de que den testimonio respecto a si cobro coimas o no. Obviamente ellos son víctimas del delito, o sea, cada uno de los damnificados por la estafa piramidal vienen a resultar como víctimas directas del delito. Por lo cual, con esta medida, y a nuestro entender, o sea, el mío y el de los abogados que estamos trabajando en el dilucidamiento de esta estafa piramidal, nos parece muy persecutorio y colocar a la víctima del delito en un doble carácter, en una revictimización directa. Doctor, ¿vas a pedir un careo con la persona, con esta presunta clienta que originó la causa? Sí, porque el careo es una medida probatoria en la cual se presentan las dos partes, puede ser entre testigos, puede ser entre partes, denunciado y puede ser la denunciante, para que explique y que diga realmente qué es lo que pasó. Lo que quiero adelantar acá es que al parecer la causa ya viene armada directamente de Fiscalía Federal, porque la señora fue a pedir una copia de la denuncia, no fue a hacer una denuncia. Entonces tomaron ese pedido como si fuera una denuncia y alguien, con motivos que yo voy a tratar de determinar, y determinar quién es el causante directo de esto, lo había tomado y lo había transformado en una denuncia en mi contra. ¿Cuántos son los testigos que se presentan en la jornada de hoy? Y hoy son nueve y son en total más o menos como 18 testigos, me llamaron a todos los clientes, a todos mis clientes, obviamente que eso vulnera la capacidad crediticia, de credibilidad que tienen mis clientes, pero no, no, todos realmente saben cómo viene a mano, me apoyaron a nivel general, agradezco por este medio también a todos los colegas, a todas las instituciones que hicieron un acercamiento directo y de apoyo moral y darme fuerza para que continúe en la causa. Obviamente esta imputación no fue del todo benigna para mí, al contrario fue maligna, hoy me siento enfermo, toda la semana estuve enfermo, porque todo el fin de semana estuve enfermo, porque obviamente ser perseguido penalmente por un delito de estafa es bastante incómodo, bastante incómodo. ¿Y habla de una causa armada, doctor? Estoy plenamente convencido de que la causa está armada, es disciplinaria, es para que yo me calle, que no siga investigando, algo está sucediendo, hay una mano negra, como lo vengo explicando, me llama poderosamente la atención porque a mis clientes nos han llamado a prestar declaración indagatoria, me imputan a mí por el delito de estafa, siendo que hay otros colegas que realmente deberían estar imputados por tener un ligamen directo con el armado de la estafa piramidal, colegas como abogados obviamente, que tuvieron participación directa en el andamiaje de la elaboración de los contratos con el cual se captó a las personas que han praticado, digamos, una inversión en esas financieras truchas. Consulto por último, ¿hay pruebas? ¿Cómo esta mujer llega a esta presentación? ¿Su clienta? ¿Cuáles son las pruebas que presenta? Mi clienta todavía, porque no me presentó la renuncia a la causa, no puso otro abogado, o sea que fue, al parecer, solamente una persona de... una mujer, por eso no la ataco. ¿Tendría mensajes? Son unos mensajes típicos, los cuales es más, yo le había cobrado un monto de 30 mil pesos para erradicar la denuncia, que después lo bajé a 15, porque la gente no podía pagar, y en ese momento ella solamente me había dejado 2 mil pesos, todo eso está en el expediente. Así que después no la instiga que me siga pagando ni nada en absoluto, porque sé que es una persona sencilla, simple y que es fácilmente manipulable. ¡Gracias!